Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, así fue la emotiva despedida entre Kimi Reikonen y Antonio Giovinazzi y bueno, como sabemos tanto, el experimentado Fines, campeón de la temporada 2007 y el ex piloto italiano del equipo Alfa Romeo Juantino Orlen, que ahora compite en el equipo Dragon Penske de Fórmula E cerraron un ciclo en el reciente Gran Premio de Abu Dhabi y protagonizaron un muy enternecedor momento y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Kimi Reikonen como Antonio Giovinazzi cerraron un ciclo bastante importante de sus vidas en el reciente Gran Premio Abu Dhabi que puso punto final a la reciente temporada 2021 por un lado, el Fines certificó la retirada que había anunciado unos meses antes y puso fin a una trayectoria deportiva de más de 20 años en la Fórmula 1 un periodo de tiempo en el que fue campeón mundial en la temporada 2007 hasta ahora el último título de pilotos de Scudri a Ferrari y en el que también dejó grandes momentos en otras escuderías como McLaren o Lotus Renault en diferentes momentos así se despidió de la máxima categoría de una forma desafortunada porque no pudo terminar esa última carrera aunque la actividad en el mundial no es algo que fuera a echar de menos como luego remarcó por otro lado, Antonio Giovinazzi también se despidió de la Fórmula 1 hasta ahora el corredor italiano sabía que hace semanas que su trayectoria mundialista debía interrumpirse debido a la decisión del equipo Alfa Romeo Fuantim que de no renovar un año más su contrato luego de tres temporadas de estancia con el equipo italo-suizo para subir al chino Guangzhou que debuta de manera oficial en la Fórmula 1 esta temporada 2022 como el único debutante de esta temporada en la Fórmula 1 y además como el primer piloto chino en llegar al Gran Circo una decisión que trajo polémica cuando el mismísimo Antonio señaló al dinero que el chino iba a traer al equipo como principal causa y que aparte algunos fanáticos consideraron de injusto la salida de ambos pilotos de la escuadra Italo-Suiza siguieron comentándose desde el reciente Gran Premio Abu Dhabi casi cuando pasaron ya dos meses de aquella última competencia de hecho fue la mismísima Fórmula 1 la que recientemente volvió a sacar el asunto a la palestra con las imágenes inéditas de la despedida del mismísimo Reikonen y bueno, en ella se pudo ver como el piloto Finesa acompañado de su mujer y de sus dos hijos se despedía del paddock y de su compañero escudería un instante en particular que sacó a relucir la versión más alejada posible de aquel Kimi Reikonen apático y frío que históricamente se ganó como apodo Iceman u Hombre de Hielo traducido desde el inglés y bueno, en el video compartido por la Fórmula 1 a través de sus cuentas oficiales de redes sociales se puede ver como la hija del campeón mundial de Fórmula 1 de 2007 se expide del piloto italiano en lo que se produce bastante tristeza y como después ambos pilotos repiten el adió mientras que Kimi promete llamar en el futuro al corredor italiano un momento que demuestra que la relación en Alfa Romeo fue más allá de la normal cordialidad puesto que ambos pilotos desarrollaron una buena amistad y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me fuera, chao